Nos encontramos en esta mañana en el Consejo Escolar, porque bueno, nos van a contar un poco todo esto que nos rodea en las oficinas, de qué se trata, y además, bueno, cuándo llegó todo esto aquí a nuestra ciudad, sobre todo. Bueno, la Presidente nos va a contar. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. En primer lugar, queremos contarles que, en vistas al ATR Verano, este programa de revinculación que tiene la Dirección General de Cultura y Educación, y que está compuesto de actividades pedagógicas, como también actividades lúdicas, y también dentro del espejo de agua que ustedes han visitado, nos llega a través del Consejo Escolar una suma muy importante para elementos necesarios para el desarrollo de este programa, entre los que nosotros podemos mencionarles artículos deportivos, que ustedes verán, están un poquito desordenados, y hay una pequeña muestra, pero hemos podido adquirir muchísimas cosas por 1.435.871 pesos, para ser más exactos. Todo eso va a poder ser utilizado por los chicos que componen las diferentes sedes de la ATR Verano, y luego, a través de la Dirección de Educación Física, será reasignado a las instituciones de nuestra ciudad que lo necesiten. Todas estas cosas, imagínense, que no se gastan, van a ser de utilidad, pensamos, a lo largo de varios años, si lo que es material didáctico, como son los juegos, las témperas, los crayones, la fibra, bueno, todo lo que ven sobre la mesa, juegos didácticos, fibras, fibrones, cuadernos, resmas, tijeras, pinceles, témperas, masas para modelar, plastilina, etcétera, etcétera, etcétera. También fue una compra importante de 706.449 pesos, para ser exactos, exactos los números, después vamos a hacer una gacetilla, seguramente, con la cantidad de elementos comprados, y qué son cada uno, así que eso también va a ser utilizado durante este programa, y luego, lo que quede de excedente, será repartido entre las sedes que se determinen desde la Dirección de Educación Física, que es la que tiene a cargo el programa. Por otro lado, recibimos 95.724 pesos para proveer agua potable en botellitas individuales, por esta cuestión de la pandemia, y artículos de limpieza que ya fueron distribuidos, y por eso no los ven, porque fue lo primero que enviamos, por 191.449 pesos, entre los cuales se encuentra el cloro para el funcionamiento del espejo de agua, cloro en polvo, 50 kilos, que van a alcanzar y va a ser más que suficiente para este tiempo de uso de la pileta por parte de nuestros chicos. Todo esto hace un monto general de 2.429.493 pesos, a lo que sumado también tiene Consejo Escolar a cargo el SAE, y que por suerte, miro a mi compañera, porque las mujeres somos las que estamos a cargo en este momento del SAE, lo que estamos haciendo es optimizar los recursos, hubo muchos excedentes por momentos de burbujas aisladas y cuestiones que hicieron que no vayan la totalidad de alumnos, o sea que con esos excedentes estamos cubriendo el ATR verano y estamos enviando lo necesario y diario, como es el pan, las frutas, las verduras. Bueno, algo importante, no solamente el SAE, obviamente, todos estos productos que se pueden adquirir para las instituciones educativas también, esto es todo para el programa ATR, ¿verdad? ¿Hasta cuándo está también el programa ATR? El programa ATR verano es desde el 4 de enero hasta el 28 de enero. Estos son programas que se vienen realizando hace mucho tiempo desde la Dirección General de Cultura y Educación, tiene distinta, digamos, orientación pedagógica en este momento debido a la cuestión de la pandemia y la revinculación de los niños, pero lo importante, Eli, es decir que aquellos niños que quieran asistir todavía están a tiempo si se contactan con los centros, digamos, que están funcionando en la EP1, en la 29, en la 7, en la 3, y luego en la secundaria 6 y en la escuela técnica, o sea, pueden todavía formar parte del programa, es por supuesto un programa gratuito, ¿sí? Todos estos elementos van a servir, van a ser muy importantes para realizar actividades educativas, recreativas, deportivas, también actividades al aire libre, que es uno de los centros, digamos, de la propuesta pedagógica debido también a la situación de pandemia. El programa se realiza con todos los cuidados, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, los docentes están poniendo, digamos, el cuerpo a este programa, como lo han hecho también en la pandemia, así que creemos que es una buena oportunidad para aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de ir a una colonia, digamos, una posibilidad gratuita, además con la propuesta esta de revinculación, de continuar con actividades pedagógicas de alguna manera para hacer un seguimiento de los saberes de los chicos, con una propuesta muy interesante también, a partir de que el club náutico se incorporó como espejo de agua y como espacio para hacer actividad deportiva, así que todavía están a tiempo. Necesitamos que haya muchos chicos que aprovechen todo esto que se compró y que llegó a Salto también, importante decirlo, Dana, a partir de proveedores locales, o sea que Salto tiene esa capacidad. Fue una suerte, como dice Leo, y como hemos trabajado, dejame que más allá de que estamos haciendo uso de la palabra con Leo, fue un trabajo conjunto de todos los que componemos consejo escolar, inclusive de la parte administrativa, el secretario técnico de la secretaria administrativa, estamos haciendo un trabajo conjunto que, a pesar de que por ahí se ve así lindo en este momento, llevó mucho tiempo, tenían que ser proveedores del Estado provincial, bueno, se solicitaron presupuestos, en este momento sabemos que por la situación de pandemia no hay entrega de algunos productos, y bueno, gracias a Dios, como dice Leo, pudimos contar con dos proveedores locales, uno de artículos deportivos y otro de todo lo que es material didáctico, como así también el proveedor de alimentos secos, que fue el que nos hizo la provisión del agua, y bueno, la empresa Junín y Aragón de Junín, como bien lo dice la palabra, fue la que hizo la provisión de todos los artículos de limpieza, por, digamos, también este tema de que debían ser proveedores del Estado provincial. Yo quería antes, porque Leo hizo una muy buena acotación de la buena predisposición de lo que son inspectores, docentes, pero también el trabajo del auxiliar, que es un trabajo que día a día demanda de mucho esfuerzo, y están siempre dándonos una respuesta, están preparando las meriendas, la comida para los alumnos, la verdad, se ha logrado un trabajo conjunto, que a pesar de no ser fácil, y todos hemos estado pasando, yo en mi caso particular, y alguno de mis compañeros, hoy falta Fabiana porque no está bien de salud, pero bueno, hemos estado pasando por esta situación que nos generó la pandemia, todos desde el lugar que nos tocó, aunque sea desde su casa, estuvo trabajando para que esto hoy sea una realidad, y estamos como chicos con zapatos nuevos, parece que vinieron los reyes para nosotros. Bueno, dos cosas importantes, ATR funciona solo los sábados, ¿verdad? Si no me equivoco, aclaren un poco eso, y con respecto a la colonia, también es de lunes a viernes, ¿cómo se trabaja? Bueno, el ATR verano funciona de lunes a viernes con las sedes que ya mencionaron, o sea, la sede Escuela 1, 29, 7, 3, la técnica y secundaria 6, que funciona junto con Escuela 29. Esto es un programa de lunes a viernes. Paralelo está la intensificación de la enseñanza con el ATR común, que también sigue funcionando en las escuelas de manera virtual, depende también del índice epidemiológico, lo que estén atravesando los chicos, o sea, eso es paralelo. ¿Sí? Yo quería agradecer la oportunidad también para, digamos, agradecerles en cuanto a que, por ahí coordiné un poquito más lo que tiene que ver con SAE, como decía Adana, la redistribución de los alimentos que había en excedente y la comunicación fluida, que yo creo que esto optimiza recursos con los docentes, con Silvana, la coordinadora, y auxiliares en cuanto a comunicarnos diariamente, matrícula y demás, para ajustar todo lo que tiene que ver con menú y con los desayunos. Perdón. Así que todo eso muy bien, un trabajo en equipo que, bueno, se destaca en optimizar recursos. Absolutamente. Bueno, la verdad, felicitaciones, nos encanta sobre todo que le lleguen las cosas a los chicos, que es lo más importante. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a dar un paseo por las distintas salas de consejo que están repletas de material. Esto es solo una pequeña muestra, lo que pusimos sobre la mesa, pero en realidad hay mucho, mucho para repartir. Hay colchonetas, hay juegos, hay redes, hay pelotas de distintos tipos, hay juegos de psicomotricidad para los niveles inferiores, para primaria y para jardín de infantes. Una última aclaración que, digamos, luego de ser utilizadas durante el verano en este programa, después se van a redistribuir en las distintas escuelas. O sea que, la verdad que este material va a ser muy usado, suponemos, a lo largo de mucho tiempo, en las escuelas de la ciudad. Así que estamos muy contentos también por eso. Y lo de verano habrá que guardarlo para el próximo año. Si podemos sumar cosas, bienvenidas sean, pero si no, son más que suficientes para poder afrontar un verano con actividades y con juegos para todos los chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.